Buenas gente, bienvenidos al Walls Rock de Spiro Aquí os voy a enseñar como se saca el 100% de cada mapa Nada más empezar la historia, esto es de cero Así que bien, para empezar, los juegos tienen lo siguiente Vamos con el primer dragón, dragón rescatado Néstor Aquí los mapas se basan en lo siguiente Tenéis que rescatar a los dragones, obtener huevos Y conseguir una llave oculta por el mapa para abrir un cofre Esto puede estar dentro del propio juego Bien, veis, os fijáis aquí, sale un elemental de 100 gemas y 4 dragones Bien, estas son las gemas que tenéis que obtener Así que venga Vamos por ella Segundo dragón, Tomás Eh, Spiro, pulsa saltar dos veces para planear Ah, y no tengas miedo ¿Miedo? ¿De qué? De caer de una montaña De precipitarte sobre un glaciar prehistórico Ah, eso Bien, dos dragones Bien Bajamos Una vez que acabéis con él, os darán más gemas Ten en cuenta que estos son ladrones Y tenéis que atacarle varias veces con el aliento Para poder conseguir las gemas que os pertenecen Aquí tenéis un respiradero Con el que podéis ir al siguiente mundo Pero no lo hagáis Vale, perdón, he calculado ahí mal Si os caéis no pasa nada Se puede volver a subir todas las veces que quieras Bien Bien, falta aquí uno Aquí ya estaríamos Por aquí subimos Para pincelar estas Hay que acabar con estos La primera vez, sobre todo Para que nos suelten más gemas Bien Bien Aquí tenéis más Aquí no podéis hacer nada Ya que simplemente esto es para poder viajar a otro mundo Seguimos avanzando Bien Pillamos aquí más gemas Y liberamos al siguiente dragón No te impacientes Spyro Te queda mucho que aprender ¿Sabes qué hace la libélula que te está siguiendo? Se llama Sparch Y está aquí para protegerte y ayudarte Presta atención y lo entenderás ¡Hala! Tercer dragón Listo Aquí a los alrededores no tenéis nada Aquí tenemos otro de estos Son fáciles de pillar Vale Listo Listo Y aquí en el laberinto Aquí tenéis también más gemas Recorreros el laberinto Algunas Pueden ser bastante De esto para perderlas Y aquí tenéis que saltar así para poder llegar Veáis 90 Y aquí Chicos Venid por este lado Todas las gemas conseguidas Y el último dragón Rescatado ¡Genial! ¡Hazlo otra vez! El jefe de los artesanos Está al otro lado de un portal De la boca del dragón Pero no estás listo Spyro Primero Completa otra tierra de los artesanos Vale Has encontrado a todos los dragones Nivel completado al 100% Pues aquí chicos Lo tenéis visto ¿Vale? Así que sin ningún problema Nos despedimos Y nos vamos a más niveles de Spyro The Dragon Muy buenas Y hasta la próxima